7.026 nuevos casos de COVID-19 y 12 fallecidos en un día. Según el último reporte de la sala situacional del MinSA, los pacientes dados de alta en el mismo periodo suman 124. A la fecha, 4.319 pacientes permanecen hospitalizados. De ellos, 923 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. En lo que va de la pandemia, 2.340.784 superaron la enfermedad, mientras que 203.019 personas fallecieron.